¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Me he vuelto a un nuevo vídeo más en el canal! Vídeo muy pero que muy esperado porque amigos y amigas, por fin he llegado a nivel 100 del Battle Pass y en este caso tenemos como recompensa la primera skin animada que hay en R6 para el arma para el fusil de asalto de Zofia Dejadme abajo en los comentarios si habéis probado o habéis obtenido ya esta skin. ¿Qué os parece? Nosotros vamos a probarla ahora en una partida y bueno, os daré mi opinión de qué me parece pero aquí estaríamos viendo cuál es la skin y la poca animación que tiene pero por lo menos algo animado tiene que es en este caso pues esta raya de aquí al principio y la de atrás del todo que no vamos a ver en partida nosotros solamente veremos la raya del cañón por así decirlo pero bueno, veremos a ver qué tal está vamos a ir directamente a una partida para probarla y verla, daré mi opinión como digo vosotros, abajo en los comentarios si la tenéis dejadme qué pensáis qué opináis sobre esta skin y si creéis que deberían sacar más skins, yo creo que un poco curradas pero igualmente animadas dentro del juego, así que chavales no me entretengo nada más, apoyar este vídeo con un fuerte me gusta y una buena suscripción si os mola el contenido de R6 y este vídeo en concreto y ahora sí que sí, pasamos con la partida, vamos allá. Vale gente pues ya estaríamos por aquí, he tenido la mala suerte de que hemos empezado una partida en run que es en defensa, así que no os pongo la bueno, las rodas en defensa para que realmente vayamos a lo que vamos, que es en este caso a probar la skin pues animada, la primera skin animada dentro de lo que es el juego y nos la dan en Battle Pass entre comillas gratis que el Battle Pass en este caso es para el Battle Pass Premium que son unos 10 dólares pero igualmente, oye, no está nada malo vamos a ver cómo se ve la skin en el juego yo espero que la animación por lo menos se vea algo me gustaría que se viese algo porque como no se vea nada la verdad que de animada tiene poco eso sí que es cierto de animada tiene bastante, bastante poco yo espero que vayan sacando más skins animadas y que poco a poco pues vayan siendo un poco mejores porque es que si me sacan skins de este estilo la verdad que para nada son atractivas y sinceramente prefiero las que hay a día de hoy antes que cualquiera de estas así que bueno veremos a ver si acaban mejorando yo lo que quiero ver es si de verdad la skin no se ve tan pocha como se ve en el menú porque en el menú se ve muy sencilla se ve muy tal si es así si es así espero que sea la primera skin de todas las que vienen y espero que todas las que vengan sean mucho mejores y tengan joder se note la mejoría ¿no? porque sí que es cierto que esto animado pues tiene muy poquito ¿no? pero bueno veremos a ver qué tal veremos a ver qué tal oye es que me hace mucha gracia el palo de ese tío ah pues mira pues la parte de la culata sí que se ve bueno a ver la animación mis cojones ¿no? animado yo no veo absolutamente nada la skin mola pero no veo nada animada tío la verdad no 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 sé gente ¿qué queréis que os diga? sinceramente ¿eh? pero bueno me parece una skin muy cutrecilla la verdad pero bueno es la primera tampoco vamos aquí a exigir más de la cuenta porque es la primera como digo y espero espero que que próximamente tengamos mejores la verdad yo simplemente pido eso así que bueno vamos a ver qué hacemos chavales vamos a ver si nos podemos tirar por aquí y le damos caña que hemos matado al villo ¿no? perfecto ¿dónde están aquí arriba? podríamos entrar aquí rápidamente ¿eh? mira no tiene ni rotación ahí escucha yo voy a entrarle eso 100% tenemos una persona aquí a lo mejor ¿dónde lo tenemos? ah tenemos en closet ok me va a tirar 100% bueno ok aguantamos me han escuchado bueno queda un aliado queda uno de los enemigos no la tenía ahí gente lo tenía ahí gente este pavo me ha jugado muy agresivo me llega a jugar un poquito más lento tío y la tenía qué mala suerte tío qué mala suerte he dudado porque vale sé dónde están vale he dudado porque claro quería que me entrase rápidamente ya el de closet porque era free kill porque lógicamente ese tío no iba a saber de que yo ya estaba dentro de lo que es el punto pero a la vez me quería ir a por el pavo que me estaba pillando la espalda justamente porque era el que me podía matar entonces ¿qué hubiese pasado? pues que hubiese matado al de al de la al de la mesa larga al de puerta doble lo hubiese matado porque no creo que se esperase que le estuviese ya aguantando y holdeando el ángulo pero el de closet me hubiese entrado entonces no sé qué hubiese pasado bueno mala suerte amigos la verdad mala suerte es lo que hay no pasa nada 2-2 bueno esto se pone interesante vamos a ver si podemos ganar esta partida no está mal la verdad yo digo mira a lo mejor queda un vídeo muy cortito me meto una casual y tal pero bueno un 2-2 tres ronditas yo creo que esto está demasiado demasiado bien vamos a ver si podemos cerrar esto en bueno en las dos rondas de ataque que nos quedan y le damos caña al temario gente muy buena extra pero bueno es lo que hay la verdad es lo que toca está en la zona de abajo perfecto vale pues hay que llevar cuidado porque me ha parecido ver gente aquí arriba ¿no? o no o ha sido cosa mía no sé la verdad no tengo ni idea mira esta trampilla no la tiene reforzada y mira vigil aquí en esto voy a ver si con un wall se puede comer un wall van interesante va un segundo el retroceso de esto es notable la madre que me parió esto es para llevarlo con holo esto es para llevarlo con holográfica definitivamente yo creo vale tenemos aquí a un vigil no sé dónde pero tenemos por aquí a un vigil trampilla reforzada aquí también perfecto mira la Ivana ya está adentro así que entramos vamos un poquito de brief por si estuviese bueno vamos a aguantar aquí ok estamos jodidos yo iban can you tell me if leeson's still in the corner lanzo una anuncia el desactivador está asegurado voy a buscar otro ángulo los dos últimos están fuera 100% los dos últimos están fuera vale muy buena entrada en principio este es mío o de la Ivana o de la Nook el Zedax está en línea y funcionando bueno si señor buena chavales buena entrada que bien lo hemos hecho que bien lo hemos hecho como me he metido a irrisky la verdad que hemos pillado por suerte al bandit sin hacer absolutamente nada y al caer me lo he terminado de hacer así que bastante bastante guay buena ronda tío perdonad por estar por estar callado pero en ese en ese momento tenía que escuchar lo que estaba haciendo el caiz sabía que estaba ahí en el último momento y un poco más se me da lía la verdad un poco más se me da lía pero bueno me gusta bien jugado amigos vale ok vamos a jugar con miraolo y voy a cambiarme en puñadura 100% yo creo 100% yo creo vamos a cambiarnos de accesorio va tú vamos a poner también tengo de accesorio de skin que guapo vamos a ver como es el accesorio vamos a ver como es la skin para los accesorios gente me apetece verlo tío vamos a ver como es yo eso no lo sabía que me habían dado una skin para los accesorios del battle pass eso no lo sabía la verdad pero bueno vamos a ver como queda vamos a ver como queda porque diría que es para para es del bundle no es de la skin esta junto a la skin esta animada os imagináis tío que la skin del accesorio también fuese animada sería la polla sería bastante la polla la verdad os imagináis que lo es bueno no sé no tengo ni idea tío ojalá que lo fuese en verdad ojalá que lo fuese en verdad tío sabe dónde estoy no qué perro qué perro bueno no pasa nada ojalá fuese animada tío yo creo que no es lógicamente sino ya lo hubiese visto en twitter ya lo hubiese visto en algún otro sitio pero molaría muchísimo tío de que los accesorios las skins de los accesorios fuesen animados tío molaría muchísimo la verdad mira va tú vamos a ver qué podemos hacer a ver es muy normalita tío es muy normalita yo me pensaba que era otra cosa pero joder yo me pensaba que era morada hostia es simplemente un azul pocho tío joder yo me pensaba que era otra cosa gente la madre que me parió bueno pues eso es lo que hay amigos es lo que hay tenemos cámara rota si verdad lo he instado la cámara vale perfecto vamos a mirar de que no estén las ventanas abiertas que nos pueden joder perfecto ok y vamos a entrar por aquí creo que tenemos una persona justo aquí abajo pusheando adresivo jugando adresivo mejor dicho si fíjate no tengo las escaleras ponte arriba ya increíble la verdad que no lo haya matado y que le haya soltado unas balas así increíble que no lo haya matado pero bueno increíble me la pegó bien él pero no sé yo le había hecho prefer tío no sé dónde han acabado esas balas la verdad no sé dónde han acabado esas balas gente efe tío hostia pues me jodería perder esta ronda joder macho cómo me ha matado ese pavo tío qué putada tío cómo me ha matado ese pavo tío súper random la verdad yo le he disparado antes 100% tío no me creo que él me haya disparado antes literalmente habéis visto vosotros cómo han salido las balas no entiendo dónde han llegado esas balas porque esas balas han llegado a su cuerpo le he dado en el pecho tipo en cuello sabes lo había hecho perfecto el 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 este y todo no me jodas tío pero bueno vamos a ver si la llana se consigue colar tío está complicado esto está complicado esto y nos vamos a tener que ir al al 5 y pico tío ay qué asco vamos a tener que ir al al 5-4 al 5-3 amigos qué putísimo asco bueno es lo que hay bueno a no ser de que me calle la boca ojalá ojalá la verdad ojalá sigan inteando sigan cagándola y ojalá se la haga pero está complicado está complicado ahora en 2 para 12 50-50 depende de cómo lo jueguen los defensores y depende de cómo lo jueguen los atacantes pero mira tiene qué bien ojo aguanta ahí bro no qué suerte ha tenido macho qué suerte ha tenido ay qué suerte ha tenido gente buena Gigi ay qué suerte ha tenido tío qué injusto es esto ¿sabes dónde está? 35 segundos ¿se la hace? ¿qué dices? lo tiene ahí no, no le va a pushar derecha amigo no te enteras tío se piensa que está a la derecha se te ha colado ahora faltan 15 segundos no sé por qué haces eso vayatela amigos a ver ¿qué toca ahora? ¿ataque o defensa? la madre que me parió lo tenía ahí el pavo no sé se ha puesto a calentar una peña increíble tío qué suerte ha tenido el lesion te lo digo bueno toca ataque bueno vamos a ver qué podemos hacer nice hacks no tío ha tenido suerte te ha metido un wall para en random y te la ha pegado tío no es cheto ni nada tío simplemente eso ay qué mala suerte amigos qué mala suerte la verdad la madre que me parió bueno pues nada chavales vamos a ir directamente con la ronda creo yo vamos a ir directamente con la ronda porque me da bastante pereza bronear la verdad así que sí vamos a ir directamente con la ronda vamos allá vamos allá gente están en la zona de abajo podríamos entrar bueno podríamos entrar open area como hemos hecho antes o yo que sé ir ahora por azul ¿sabes? por cambiar un poco yo creo que vamos a ir por azul ahora por cambiar más que nada yo que sé preparar cosas diferentes tenemos a alguien ¿para qué? no sé trampilla esto ahí está sin sin reforzar y todo vale fíjate esto a la puto pringada activándolo nada no se va a mover eso vale vale me van a ayudar mis compañeros o van a seguir pasando el tema vale diría que lo deja tocado eso muerto eso ojo lesión por favor vale es que el puto lesión está por aquí tío es que vale voy a aguantar al lesión me suena por arriba mío serio tío no jaj fe de partida tío no puedo hacer nada chavales mi equipo no hace absolutamente nada tío bueno pues nada pues si amigos por lo menos habéis visto la skin ha estado guapa nada a ver por vosotros voy a terminar la partida pero me suda la polla ya sabes lo único que diría era era terminar con la con joder enseñar mejor dicho perdón la skin y hasta mi equipo tampoco me ayuda mucho y solo nos teníamos que cargar al lesión que era el que más por culo nos iba a dar no lo hemos conseguido no sé chavales que queréis que os diga f la verdad yo por mi ya chaparía el vídeo pero por no dejaros con la intriga voy a vamos a ver como termina la partida a lo mejor llegamos al 4-4 la verdad que no me gustaría porque el vídeo si no se alargaría muchísimo pero bueno si tenemos que llegar llegamos sin problema sinceramente no sé mi equipo es muy malo la verdad solo teníamos que matar a una persona nos nos matábamos al lesión y la teníamos yo creo que por lo menos teníamos posibilidades de ganar la ronda pero bueno mala suerte es lo que hay la verdad mala suerte ¿sabéis una cosa que me mola mucho de la skin chavales? es el puntito que tiene en la mira tipo la mira de hierro cambia tío eso me flipa la verdad está guapa tío es más como más finita tío está chula a mi me gusta sinceramente pero bueno como os digo es una skin muy flojita la verdad y que tampoco es nada del otro mundo sinceramente espero que hagan mejores espero que para este año 7 tengamos nuevos camuflajes animados y estén mejores la verdad y que sean mejores por supuesto yo creo que sí tío espero que sí así que eso la verdad es lo que hay amigos es lo que hay vamos a poner esto aquí perfecto vamos a poner esto por aquí perfecto por si lo sean más que nada y vamos a quedarnos a jugar a eres y buen servidor vea va esta gente ya se queda por aquí en servidor porque yo me he parado en área voy a jugar un poco ya bueno me voy para el galaje a ver si hay alguien puseando galaje ya vale pues parece ser que no ok eso es lo eso es lo principal ¿no? eso malo es un poco más No se está injured, no me jodas No se está injured Me va a chutar antes de piquear Le falla muchísimo, tío Eso es por no ir confiado, tío Sigo para atrás Ah, inteligente el pavo, yo no sé para atrás No me va a piquear Se va a ir, va a coger el de fusil Le voy a intentar pelotar Solo queda un agente de los defensores Tiene gente el pavo Vamos Buenas, sí señor No, es que no es hacker El pavo es listo, tío El pavo es listo, el pavo no es malo El pavo es listo, tío Lo ha hecho bien, eh Lo ha jugado bien el pavo, la verdad Lo ha jugado bien Bueno, vamos a ir directamente Con el ataque, amigos Vamos a ver cómo va Y nada, un poco más Y yo a las 20 kills de esta partida Vea, va Vamos al lío, tú Vamos a pillarnos esta 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 delicia, ¿no? Con la mira 2.0, eh Vea, va Y con empuñadura de ángulo Vamos a ir Con empuñadura vertical, perdón Vamos a ir como hemos empezado todo esto Vea, va Vamos al lío Vamos a llegar, amigos Vamos a ver si esto lo conseguimos ganar Vea, va Vamos a llegar Tú, los de mi equipo no paran de llorar Diciendo que el pavo este es cheto, tío Qué personaje, tío Vamos a ver si me he piqueado otra vez No me va a piquear otra vez, ¿no? No Ese ángulo de ahí Ese de ahí al que estoy apuntando ahora mismo Hay un spawn pick ahí tremendo, eh Pues para esta zona justo Es tremendo ese pick, tío Y no se ve prácticamente nada, tío Es una locura Diría que es con un pixel incluso Es que no se te ve Es una locura, tío Ese pixel es una locura, tío Os lo digo Lo que pasa es que, claro Si te pillan desde arriba de la trampa Ya está jodido A ver esto Me han puesto aquí alambre Sí, tal Vamos aquí a este pavo Me lo voy a jugar, va Voy a recargar Vale 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 Lo tenía en manada, amigos Bueno, pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un placer como siempre GG WorldPlate, amigos No me ha vuelto a salir la que he intentado La verdad que volver a hacer La que hice en la anterior ronda Era intear Y What? Eso No, no Si al final Si al final Ay, pues sí Echendo, amigos Ay, Dios mío Qué asco Echendo el pavo, sí Echendo el pavo, sí Echendo el pavo, gente Mirad tú Wow No, no El pavo es cheto Sí, sí, sí Con ese wall Van innecesario Echeto 100% Confirma Que el pavo es cheto Sí, 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 sí 100% 100% El pavo tiene wallhack Sí, sí, sí Tenían razón, eh Tenían razón Pues nada, chavales Juego con la skin nivel 100 Del battle pass Y me encuentro con un hacker Bueno Ese va a ser el título del vídeo Lo peor es que es malísimo Bueno Pues nada Echeto 100% Echeto 100% A ver Nah, el pavo lo que pasa es que es muy malo ¿Sabes? El pavo es malísimo Pero el pavo lleva wallhack Lo que le ha hecho ya solo con lo que le ha hecho al A la Ivana Es igual Van de abajo Innecesario completamente Porque no sabía que estaba ahí Que es lo mejor Confirma que el pavo es cierto Y lleva mierda Así que nada, chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Chao